El PP cuando no gobierna dinamita las instituciones y pierde la memoria. Aznar abre el diálogo con ETA, Maroto defiende sus pactos con Bildu, Normalidad Democrática a Rajoy con Pustemón, la vicepresidenta con Junquera, Pedro Sánchez no ha pactado con Otegi, pero usted sí se ha abrazado a los herederos del franquismo en Andalucía. Señora presidenta, le ruego que al amparo del artículo 67, la política, la política, la política, la política, la política, atiéndame y no me ninguné, atiéndame y no me ninguné. Señor Hernández, por favor, no tiene usted la palabra. Le ruego, por favor, que no interrumpa. Señor Hernández, por favor, no tiene usted la palabra y le rogaría que no interrumpiera. Señor Hernández, no tiene usted la palabra. Señor Hernández, no tiene usted la palabra. Yo le rogaría, por favor, que respete los turnos de intervención de cuando están hablando los portavoces. Continúe, señora Díaz. ¿Qué pasa? selberland � % No tiene usted lo unico. Puente le ruego.